En un montón de películas, series, novelas y hasta en la literatura vemos como el símbolo de mamá es tan importante en la vida de un ser humano pero sobre todo como hay un montón de mamás desbordadas de amor que desde que los niños son bien chiquiticos eso los aman y los abrazan y le dan consejos y siempre están ahí presentes Yo no tuve eso Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' Yo soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Abarto un seguro, queremos ya Hola, ¿qué tal? La Mola soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio de este, tu programa favorito La Mola soy yo, para las que sean No importa donde me estés escuchando Spotify, YouTube, donde quieras No me olvides suscribirte Darle a la campanita Y si tú estás viendo este video Probablemente también pasaste por algo similar Una relación no tan chévere con tu mamá Así que déjame abajo en los comentarios Si es, al menos ha sido tu caso Esto va a empezar con la forma en que yo Sané la relación con mi mamá Porque durante años yo la odiaba Pero era un odio por la forma en que ella me trataba Y también un resentimiento de que por muchos años La niña que fui deseaba que su mamá la quisiera Deseaba la atención de su mamá Y no lo tuve Así que aquí viene esta historia Bastante personal Y no es tan fácil de contar, ¿eh? Mi mamá no quiso ser mamá Mi mamá no me quiso tener Partamos de ahí porque es algo fuerte Y si desde tu embarazo Desde tu nacimiento No hay un amor por esa figura materna Por la persona que ese recién nacido Siente que es la persona que lo tiene que defender Que lo tiene que cuidar En este caso que ella era mi protección No era un lugar seguro Pues ya te imaginarás cómo fue mi vida Aunque no fue tan mala Cuando lo acepté Lo agradecí Y fui a terapia Recuerda tu río para que vayas a terapia Y no quiero ser aquí privilegiada Porque no todo el mundo puede acceder a terapia Sin embargo, siempre hay maneras de hacerlo Yo, por ejemplo, en mis redes sociales Síganme Recuerda tu río para que me sigan en Instagram Y en TikTok y en las otras redes Porque siempre hago contenido distinto Ahí publico a mi terapeuta que se llama Milena También he recomendado a Tatiana Salazar Y también es un paréntesis para hablar Que estas terapias no son psicológicas Esto es una terapia alternativa Que se llama biodescodificación Y es algo de lo que no he hablado mucho en este canal Por los mitos que se tienen Y por esos comentarios de Estas son las autociencias Y ustedes no deberían creer en esas cosas Sí, yo te digo una cosa muy importante Y es Si hay algo que le funciona a la espiritualidad de una persona Deberías permitir que crea Porque no hay nada más importante en el ser que creer Por eso creen en Dios Y por eso existen tantas religiones Esta no es una religión Pero esto es algo de creer Y que tiene mucho que ver Con energías Con almas Con proyectos sentido Con constelaciones familiares Con la niña interior Y por ahí ya vamos entendiendo Cómo fue que yo sané mi relación Cuando una maternidad no es deseada No hay paciencia Hay mucho maltrato Hay mucha violencia psicológica Emocional y física Ese fue mi caso A mí me criaron mis abuelos maternos Como en muchos hogares colombianos supongo Y lastimosamente mi mamá Era muy joven cuando me tuvo Por lo tanto cuando yo empecé a crecer Ella me veía a mí tal vez como una rival Y sí, suena un poco feo Escabroso Como es posible Pero es más común de lo que ustedes creen Y creo que no es necesario Hablar tanto del maltrato que hubo por años Y esta violencia que hubo por años Pero sí es necesario recalcar Que yo sufría porque mi mamá No era la estereotipada ¿Saben? Esa mamá que te ama Que te quiere Y me dolía tanto ver Cómo habían otras mamás Que sí querían a sus hijas Y no entendía por qué la mía no Y aunque tenía el amor de mi abuela Yo sabía que era mi abuela y no mi mamá Cuando fui adolescente Fue cuando le cogí este odio Y este resentimiento Porque la violencia no se había acabado Seguía ahí Ya no era una niña sumisa Porque ojo A nosotras nos enseñaron a ser obedientes Y hay mucha obediencia ciega Es como Eres mayor Tengo que obedecerte Sin importar nada Y no es cierto Y cuando crecí Yo ya no le tenía miedo Ni siquiera le tenía respeto Yo no la quería en lo absoluto Ella iba a mi colegio A las entregas de notas Y para mí eso era una tortura Porque ella se agarraba con los profesores No, eso para mí era mortal No la quería Pero la relación con mamá Siempre va a ser importante Para el resto de relaciones En nuestra vida La forma en que vemos la abundancia La forma en que nos relacionamos con el amor La forma en que nos relacionamos Con nuestras amistades Que yo no estuviera bien con mi mamá Impedía que yo tuviera una buena relación Con las mujeres Cuando quería que fueran mis amigas Y en el 2019 Que fue cuando inicié esta terapia En biodescodificación Eso fue lo primero que le dije A mi terapeuta Tatiana Le dije Quiero arreglar mi relación Con las mujeres Porque siento que no he podido Conectar con esas amigas Siento que yo no he podido Ser una buena amiga Y siento que las quiero tener De mi lado Pero es muy difícil Para ese entonces Yo no me sentía Unida a ningún grupo Sentía como Por ejemplo En mi trabajo Se unían estas chicas Y se iban juntas Y yo no tenía eso O sea Yo por qué no estoy en el grupo ¿Sí? Nunca fui aceptada En el grupo de las populares Jamás En la universidad Tenía una amiga Y aunque conocía a todas las demás Yo las conocía Pero no éramos súper amigas No éramos confidentes Y a mí eso me dolía mucho Porque yo sí quería Esa unión Y por eso fui a terapia Ese vínculo Que se había roto con mi mamá Había hecho Que yo no entendiera Cómo podría Relacionarme con las demás mujeres Y a las demás mujeres Probablemente Las veía Como me veían Es decir Como rivales Y por supuesto Aquí podríamos empezar a ver Otras cosas Relacionadas con el feminismo Y el patriarcado El hecho de que Tengamos una competencia Entre mujeres Es patriarcal totalmente Porque es un odio Entre las demás Para resaltar Y para ser mejores En este caso específico Y por eso es que Todas las personas Tienen un caso particular Que deben resolver Con el terapeuta Pero lo que yo les puedo decir aquí Probablemente Sí les ayude En algo Hay generalidades Pero esas particularidades Son las que deben Trabajar en terapia Estas generalidades Son que Yo entendí Que debía Aceptar Y agradecer La mamá que tenía Lo repito Agradecer Y aceptar La mamá que tengo ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer algo Así Cuando en realidad La odio? Cuando en realidad No soporto La forma en que me trata ¿Cómo voy a aceptarle Que sea así? ¿Y cómo voy a agradecerle Por toda esta violencia Y este maltrato Al que me ha sometido Por tantos años Y en el que yo no puedo salir? Porque aparte la sociedad Te está diciendo Tus papás son tus papás Tienes que quererlos Es que Las únicas personas Que van a estar contigo Hasta el final Es tu familia Si me están diciendo eso ¿Yo cómo salgo de ahí? Qué duro Hice muchas meditaciones Para esto Hice cartas Escribí muchas cartas Para liberarme Pero ¿Cómo logramos Aceptar Y agradecer a esa mamá? Uno Es necesario ver Las cosas buenas Que tienes hoy en día Todo Absolutamente todo Y tiene que haber algo ¿Sabes? No es posible Que odies toda tu vida Algo tiene que ver Que te guste Los ojos El pelo Hablando de cosas superficiales Si tienes un gato Si te gustó mucho El colegio donde fuiste Los amigos que hiciste La universidad Que escogiste La carrera que hiciste Los amigos de esa carrera En mi caso Yo empecé a ver Que yo amaba mi personalidad Yo decía Me encanta Que soy una persona sociable Que soy una persona empírica Es decir Que al no haber tenido A una mamá Que me enseñara Sobre maquillaje Sobre cómo vestirme Sobre menstruación Y sexualidad Yo solita Lo busqué Por mis propios medios Y eso me hacía Una persona empírica Y era algo Que resaltaba De mi potencial De mi personalidad Me gustaba mucho Claro Mi físico Es sumamente privilegiado Y esto es gracias A mi linaje materno Mi mamá es idéntica a mí Y mi abuelita Idéntica a nosotras Y mi hija Idéntica a todas nosotras Otra cosa que agradecer Claro Agradecerle Que me criaron mis abuelos Y mis abuelos son No son unos santos Pero son unas personas A las que les debo mucho Ellos me salvaron la vida Literalmente Porque fueron quienes me criaron Pero también Me enseñaron Muchas cosas Y al ser Entre comillas Una tercera hija Es decir Mi mamá Mi tío Y yo A mí me criaron Como una tercera hija Conmigo eran súper relajados Y ya saben Lo que dicen a veces No siempre Aquí no quiero generalizar El primer hijo Al tener papás primerizos Es el que le va Un poquito mal Como que lo cuidan un montón Lo sobreprotegen Y probablemente también Haya más violencia Que con los siguientes A mí me pasó eso Mis abuelos conmigo Eran súper relajados No había nada malo Y mi abuela Era esa mamá Que yo deseaba Pero era mi abuela Ese era mi conflicto Sin embargo Lo agradecía Agradecía que mi mamá No me hubiera creado Porque me criaron mis abuelos Y yo fui muy libre Tal vez si mi mamá Me hubiera creado Yo no hubiese sido tan libre Hubiese sido muy sumisa Agradecí que Mis abuelos Me dieron todo lo que yo Necesité Juguetes Ropa Estudio Tal vez mi mamá No me hubiera podido dar eso Ta 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 Paso a paso Y te empiezas a dar cuenta Que todo es una cadena Que se va juntando Eslabón por eslabón Porque Mis abuelos me criaron Entonces Eso hizo que yo fuera A estos colegios Que conociera A estas personas Gracias a conocer A todas estas personas Me gustaban Me gustaban las cosas Que me gustaban Terminé estudiando En donde estudié Conocí a quien conocí Y hoy en día Soy mamá En ese entonces No era mamá Claro Eso fue hace Tres años y pico Pero en ese entonces Agradecía la vida Que tenía Que era youtuber Influenciadora Ta 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 Y todo eso Gracias a las conexiones Que había hecho Y todo eso Es una cadena De sucesos Que hizo La vida Desde el momento En que mi mamá Tomó la decisión De no criarme Y no estar Ojo a esto Como yo quería Sino como yo Necesitaba ¿Te das cuenta Eso tan poderoso Que dije? Tu mamá No está como tú quieres Sino como tú necesitas Yo necesitaba a esa mamá Para ser la persona que soy Segunda frase Tercera frase Ya no sé en qué punto voy Tu mamá es La mujer que tú necesitas La mamá que tú necesitas Para que seas la mujer Que eres hoy Por eso digo Que es un trabajo Un poco difícil Porque cuando a veces Estamos tan tristes Y tan mal Vemos toda nuestra vida En oscuridad Y creemos que todo está mal Y no queremos nada Y odiamos nuestra vida Nos odiamos a nosotras Nuestro cuerpo Nuestra personalidad Pero date el chance De ver cosas buenas Date el chance De poder agradecer Así sean cosas simples Y si te vas yendo Para atrás Por ejemplo Si yo me pongo a analizar Porque tengo este celular Lo tengo hace Por lo menos unos Cuatro años y pico Así yo No cambio tanto de celular Este celular Me lo dio mi tío Y mi tío Es el hermano de mi mamá Gracias mamá Por haberme tenido Gracias mamá Por no haberme criado Como tú querías Porque mi tío Pues se volvió Mucho más paternal Conmigo Si ven Todo es una cadena De sucesos Que nos va haciendo Las personas Que somos hoy en día Por favor Si ves esto Dale like Y suscríbete Por favor Que me acabo de dar cuenta Que no lo puse tan bien Pero mejoraré Mejoraré En mi escenografía ¿Ok? Ahora Para esta siguiente parte En este episodio De cómo sanar La relación con mamá Tenemos que Empatizar con ella En la parte anterior Vimos cómo agradecer Y aceptar Nuestra existencia Hacía que agradeciéramos Y aceptáramos La mamá Que tenemos hoy en día La forma en que nos crió Y la forma en que nos trató Hizo genuinamente Que nosotras Hoy seamos así Tengamos esta vida Y esta personalidad Todo positivo Por favor Eso es lo más importante Ahora Vamos a empatizar con ella Nuestras mamás Son fruto De otras Crianzas Cosas similares Entonces ¿Cómo la habrá tratado Nuestra abuela? ¿Cómo la criaron a ella? ¿Qué fue lo que pasó En su vida? Porque recordemos Que hoy en día También actuamos Como niños heridos Entonces nuestra mamá Es una niña herida Y cuando logramos Empatizar con ella Ojo No la justificamos Pero podemos entenderla Nunca se justifica La violencia Pero podemos entender De dónde viene Y eso nos hará Sanar y perdonar Más fácil Entonces ahora Yo veo a mi mamá Como una niña herida Porque eso es lo que es Es una niña que le faltó amor Es una niña que no la criaron Como ella quiso Y es una niña que no quiso ser mamá Era una niña criando otra niña Por eso la maternidad De menor deseada O no será Mi mamá Todavía Era muy pequeña En experiencias No tanto en edad Porque a veces Hay diferencias Y ella necesitaba Vivir otras cosas Entonces ahí Cuando yo lo entiendo Y le digo como Claro mamá Lo siento Por no haberte entendido Lamento mucho Nacer Lamento mucho Que hayas tenido una vida Que no querías vivir Y te agradezco Porque hiciste lo mejor Que pudiste Con las herramientas Que tenías Importante también Nuestras mamás Siempre actúan Desde el amor Aunque parezca Que nos están violentando Y que es algo malo Actúan siempre Desde el amor Desde la protección El amor que tienen Por ellas mismas O por nosotras Porque ellas tampoco Tienen todas las herramientas Entonces entendemos Que ellas Hacen lo mejor Que pueden Con las herramientas Que tienen Yo hago lo mejor Que puedo Con las herramientas Que tengo Para mi hija Más adelante Tendré más herramientas Y criaré diferente Pero mi mamá Me crió Con las herramientas Que tenía Y a ella La criaron Con las herramientas Que mi abuela tenía Y mi abuela También fue cruel Con mi mamá También fue violenta Tampoco estuvo Como mi mamá Quería ¡Pum! Que choque Tan brutal Cuando ves a tu mamá Como otra niña Que duro Cuando ves a tu mamá Como una persona Que también ha sufrido Que también ha tenido Una vida difícil Que no ha querido Tener esta vida Que seguramente quisiera Haber vivido otras cosas Pero no pudo Por las circunstancias Pero nunca es tarde Nunca es tarde Déjame abajo En los comentarios Si vas entendiendome Súper bien O si tienes Algunas otras preguntas Para que lo resolvamos En otro episodio Pero tú persona Que me estás escuchando Debes entender Que eres diferente A tus ancestros Y tú vas a realizar Cosas diferentes Y tú no tienes Que seguir ninguna lealtad Familiar Importante Ellos son ellos Tú eres tú Y por más Que no te haya gustado El trato que hicieron contigo Y que tampoco hubiera sido El adecuado El trato que recibió tu mamá No tienes que hacer lo mismo Y no tienes por qué Hacer lo que ellos quieren Que tú hagas O que seas la persona Que ellos quieren que tú seas Eres tú Y eres libre Y para esta última parte Ya para finalizar Nuestro episodio Quiero que logres O sea Este es el último paso ¿Saben? Como que ya Aceptaste Agradeciste Empatizaste con esa niña Que fue tu mamá Y ahora Como tercer paso Vas a intentar Ir a tu pasado Donde esa niña Necesitó ese amor Donde esa niña Fue abandonada Fue rechazada Fue maltratada Y tú Como adulta La vas a abrazar Y vas a regresar Como la adulta Que eres hoy Y le vas a permitir Regalarle amor Vas a permitir Que esa niña herida Tenga lo que Tú crees que necesita Le vas a dar esa fuerza Le vas a dar ese amor Le vas a dar ese abrigo Ese cariño Esa comprensión Y la vas a ver a los ojos Y le vas a decir Ya estoy aquí Para ti Uff Tómense un momento Para analizarlo Y escucharlo No es un proceso De la noche a la mañana No es para allá Esto es de tiempo Y así Probablemente Puedas sanar La relación Con tu mamá Y con tus progenitores Amalos Desde la adulta Que eres hoy Y pon los límites Que creas necesarios Porque no necesariamente Tienes que estar con ellos Vivir con ellos También es importante Que tengas una cuarentena emocional Así como tuvimos una cuarentena Para el COVID Hagamos una cuarentena emocional En el que Tal vez no tengamos que verlos O hablarles O tal vez no tengamos que andar Peleándoles todo el día Eso va a hacer que Vibracionalmente La relación entre ustedes Cambie Tal vez ella no cambie Ella seguirá siendo La persona que es Pero tú vas a cambiar Y tú vas a cambiar La forma en que la veías Y tú vas a cambiar Ese resentimiento Y ese odio Y tú vas a ser libre Feliz y tranquila Porque sanaste Perdonaste Como te dije No olvides seguirme En todas mis otras redes sociales Porque hago contenido Muy integral Y allí Vas a tener la oportunidad De contarme De expresarme Qué sentiste Cómo lo viste Tal vez me quieras Contar tu anécdota personal De manera anónima O tal vez Te gustaría Proponer otro tema Para nuestros canales Activa la campanita De las notificaciones Déjame abajo En los comentarios Por favor Qué opinas De este video También puedes escuchar Este podcast O no podcast Las veces que quieras En Spotify Eso es importante Y chao 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 Tengan lindos Y maravillosos días Les agradezco Por estar aquí Y les regalo Con todo el amor Del mundo Este conocimiento Esta información Para que ustedes También sean libres Y seres de amor Suena un poquito Hippie o algo así Pero yo vibro En amor Desde que logré Sanar La relación Con mi mamá Y hoy en día Somos mujeres Diferentes Y amo la relación Que tengo hoy en día Con mi mamá Creo que no podía ser En otro momento No podía Tenía que ser ahora No exactamente ahora En este minuto Sino más o menos Desde el 2020 Que sanamos Mi embarazo Fue precioso Porque tuve a mi mamá De mi lado Mi mamá ama A mi hija Es su nieta Y la adora Me ama a mí Somos muy unidas Dormimos juntas Y ustedes No se imaginan Para mí Lo importante que era eso O sea Nosotras ni siquiera Podíamos dormir juntas No es Una cosa Increíble Y todo se lo debo A que ambas Pudimos sanar Claro Ella después Accedió También a ir a terapia Pero desde antes Que fuera a terapia Yo ya no peleaba con ella Porque yo ya la veía Con otros ojos Yo ya estaba tranquila Yo ya había Perdonado Y había Aceptado A la mamá Que tuve Besos Agárrate la palda Agárrate la palda Agárrate la palda Agárrate la palda ¡Gracias!